La Magistrada, yo quiero decirle, yo soy docente de lo que me están acusando a mí. Es un video ahí, estamos nosotros. Es un video, lo matagra yo, todo yo. Entonces, ¿por qué no se dan aquí si no sabe de eso? Yo soy docente, señora Magistrada. Esos días no me levanto, me encuere, no me levanto, todos los días, porque es mi cable. Ahí ya, viene la puerta a él, porque él está invadido. Y vea de qué me están acusando a mí. Y lo hizo también esa señora, que bueno, señora Magistrada. Realmente, ya he escuchado usted al Ministerio Público, con respecto a la acusación, lo que sabe que la Fiscalía va a aprobar en su momento que el ciudadano Abraham Lidó Torres es culpable del proceso. Por el contrario, nosotros vamos a aprobar que se trata de una acusación infundada, de una acusación infundida, falsa, temeraria con respecto a este ciudadano, toda vez que el Ministerio Público y los oficiales y investigadores no pudieron dar con el paradero de las dos personas que escucharon estos hechos y que alabó la comunidad de San Francisco de Macorís. Y la mantiene a la armada, incluso, donde el Ministerio Público ha buscado a una persona para señalarlo como responsable de los hechos, para evitar de que este hecho, realmente, la asociación de profesores y la sociedad lo dejen, tal y como hasta ahora se encuentran. En el caso particular, nosotros estamos depositando como medio de prueba documentos en términos de lo que son los rasgos físicos de Abraham Lidó Torres y lo que son los rasgos físicos de la persona que el pueblo, la Fiscalía, los oficiales y investigadores, observaron en todos los medios de comunicación en términos de grabaciones continuas permanentes de la persona que cometieron los hechos. Y podríamos afirmar que esta persona que se encuentra a nuestra derecha tiene, por lo menos, menos estatura, menos lo que es la posición física de este ciudadano con respecto a la persona que cometió esos hechos. Sino que esa es la investigación y los datos que hay plasmados en esa acusación, que es lo que arrojó la investigación. ¿Usted no va a buscar un libro? No. ¿Fotografías? Dejar clave de eso. ¿Sólo fotografías? ¿Cómo pruebe nuestra firma, sólo fotografías para identificar la injusticia? Dejar claro eso, porque a lo mejor cualquier ciudadano puede interpretar que es una cultura del Ministerio Público hacer eso, no hay ninguna razón para hacerlo. Siendo así, el Ministerio Público va a cumplir de la manera cierta. Declarar no rivales a la presencia de audiencia preliminar, encogada por el Ministerio Público, en contra del imputado Abraham Lidó Torres. Segundo, acoger todos y cada uno de los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público en la presente acusación, y contra del imputado Abraham Lidó Torres. Por esto, está recogido, conforme a la normativa procesal penal de ejemplo. Nosotros nos sentimos satisfechos con la investigación que está llevando la fiscalía con el caso de nuestra hermana, entonces ya eso va a juicio de fondo, aunque no pusieron fecha para el juicio de fondo, creemos que es rápido, y ahí se va a demostrar, dice que la persona que está siendo acusada, Abraham Lidó Torres, es la persona culpable de cometer ese horrendo asesinato, ya que Adino fue identificado por el hijo de Lucia Argentina Díaz, nuestra hermana, como la persona agresora, como la persona que cometió el crimen.